¿Cómo va? ¿Está limpiendo ahí? ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! Puede ir repitiéndola varias veces. Ya, listo. Lo precioso. Es así. La planta tiene mucha agua. ¡Ah, profe! Lo hice para... ¡Oh, my God! ¡Tú, tú, tú! ¡Papé! Bueno, papá, y hay uno acá abajo. ¡Oh, verdad! Vamos a reemplazar. ¡Ay, ya tenía! Entonces, por ejemplo, acá... ¡Venga, ganaderosita! ¿Qué hizo? ¡Famila! ¡Fierta el culo! ¡Fierta el culo! ¡Alex! ¡Fierta el culo! ¡Ay! ¡Fierta el culo! ¡Fierta el culo! ¡Fierta el culo! ¡Fierta hacia abajo! ¡Fierta el culo! Elil ¿O ver este era mío? ¿Quién lo rompió? Bien. Qué olor. Ahora este. Ya tú. Pero te falta todo el vino si me pones la pestaña. ¿Cómo estás? Cholo. 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 Jo. Cholo. No terminaste. No se puede ser por internet. Pobreza. Yo te sentí solitaria la niña. No te puedo pegar. No tienes problemas. ¿Puedes hacer las tareas en internet? M, van diciendo letras? No sé cuándo le decís por qué. No. No pongo la a la vera. No. ¿Qué es? ¿Ahí? ¿Ya? ¿El vino? ¿Tú te vas a hacer una manera? ¡Ya! ¿Pérez? ¡Ah! Ya sé ¡Abró! ¡No! ¡No! ¿Lo dibujé? ¡Ale, yo creo que sé! ¡Ale, el señor, el Ege va a partir! ¿Qué está? ¿Qué dice? ¡Visa aérea! ¡Ale, ¿dónde está mi autovaluación? ¡Ya me voy! ¡Chau!